En el Coliseo Luis F. Castellano se celebró el encuentro de líderes de los grupos de acción comunal de Barranca Bermeja con el gobierno distrital. Me voy feliz para la meseta San Rafael porque en el informe que le voy a pasar a la comunidad, por lo menos una de las necesidades sentidas, el proyecto del agua, lo vamos a empezar a revisar, el gasoducto domiciliario rural, vamos a empezar a hacer una serie de reuniones, ya hay algunos acercamientos con la gobernación, con Ecopetrol, ahora el señor alcalde nos da el aval, vamos a construir el centro administrativo rural, que es una construcción donde van a estar las oficinas de la inspección de policía, la oficina de los ediles y la oficina de la Junta de Acción Comunal. Principalmente en la Comuna 7 recibimos unas buenas noticias, mejoramiento en la vía, en la malla vial de las vías principales de nuestra comuna, que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Necesidades generales como seguridad, arreglo de vías, construcción de salones comunales, presencia en los sectores rurales, juraron algunos de los temas tratados con este encuentro entre el gobierno y los comunales de Barranca Bermeja. Identificar, uno, las problemáticas, y dos, poder mirar hacia dónde se dirige esa problemática, quién es la posible persona o secretario, demás, que debe hacer el seguimiento a esa problemática y a la posible solución. De todos los temas, por supuesto, lo más importante siempre, y los que más repiten esos presidentes de Junta, son las vías, todo el tema de los mejoramientos de vivienda, el agua, por supuesto, el alcantarillado. Cada Junta expuso sus necesidades frente al grupo de secretarios y asesores de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y con la presencia del propio mandatario de los barranqueños, Alfonso Eljaez Manrique.